Hola que tal mi gente buena de Youtube, espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 3.50 del libro de mecánica vectorial para ingenieros de la décima edición del autor Hebeler Como siempre hemos venido resolviendo estos ejercicios de estática de la décima edición Bueno espero que les guste mi video, espero que ya les haya apoyado en algo en estos videos anteriores Y no se cuantos videos llevamos ya en 3D Por el momento vamos a resolver la 3.50 En el próximo video vamos a resolver la 3.51 No me va a dar tiempo de resolver los dos ejercicios Pero primero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de un solo video que estaré subiendo casi todos los días Bueno sin más preámbulos empecemos a resolver este ejercicio Muy bien, como siempre mis amigos y amigas de Youtube Lo primero que hay que hacer para poder resolver este ejercicio es leer que es lo que nos está pidiendo este ejercicio ¿Cierto? Dice, la lámpara tiene masa de 15 kg y está soportado por un poste AO y los cables AB y AC Si la fuerza presente en el poste actúa a lo largo de su eje determine la fuerza de AO, AB y AC por equilibrio Bueno, como siempre un ejercicio en 3D nos pide determinar cuáles son las fuerzas que actúan en estas tres incógnitas ¿Cierto? Dice que hay un poste y dos cuerdas que lo sujeta ¿Cierto? Y la lámpara que pesa 15 kg Sabemos que esta masa la vamos a convertir en fuerza o en peso ¿Cómo? Multiplicando por la gravedad ¿Cierto? Bueno, para ver cómo están actuando nuestras fuerzas primero tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre ¿Ok? Procedemos a dibujar nuestro diagrama Muy bien, ya tenemos dibujado nuestro diagrama de cuerpo libre ¿Cierto? Como dije, en el problema nos están dando la masa de la lámpara ¿No? Y ya lo convertimos a fuerza ¿Ok? Nos da 147.15 N Muy bien, entonces ya tenemos el valor de WCAC Solo tenemos 3 incógnitas ¿Cierto? Del punto O hacia el punto A Y después del punto A hacia el punto B Y del punto A hacia el punto C ¿Ok? Aquí bien nos muestra nuestro diagrama ¿Cierto? El poste va a estar a compresión ¿Ok? Y las cuerdas, tanto A y C, van a estar a tensión ¿Ok? Bueno, como primer paso Como hemos hecho en videos anteriores Primero tenemos que ubicar O ver en qué coordenadas están actuando cada uno de los puntos ¿Cierto? Bueno, obtengamos las coordenadas ¿Ok? El vector de O hacia A parte en el origen de 0, 0, 0 ¿Cierto? Así que eso no hay ningún problema Porque solo vamos a tomar esa magnitud ¿Ok? Ahora, lo siguiente Vemos que B y C parten en el punto A ¿Cierto? Los dos vectores de tanto B y C Parten en el punto A ¿Ok? Por eso están actuando así nuestras fuerzas en el diagrama de cuerpo libre B y C Entonces acá vamos a tomar la coordenada A ¿Ok? Bueno, vamos a partir acá del punto origen ¿Ok? Espero que le entienda como lo voy a hacer Bueno, partimos del punto 0 Dice que vamos a caminar 2 metros en X ¿Cierto? Para encontrar el punto A ¿Ok? Entonces 2 hacia la región positiva ¿Cierto? Y 1.5 en Y Vamos hacia allá en la región negativa Entonces menos 1.5 Y vamos a subir 6 en Z Pero hacia arriba ¿Cierto? Entonces sería positivo Ok, ya encontramos la coordenada A ¿Muy bien? Ahora vamos en la coordenada B ¿Ve qué coordenadas tiene? Dice que vamos a caminar Partimos siempre del origen Del 0, 0, 0 ¿Ok? 0 en X, 0 en Y y 0 en Z Vamos a caminar 4 metros en X Hacia la región negativa Entonces sería menos 4 Y 1.5 en Y ¿Ok? ¿Hacia qué región vamos? Positiva ¿No? Porque vamos hacia allá Entonces 1.5 Y nos vamos a parar ahí No nos vamos a subir nada en Z Entonces sería 0 en Z Vamos a ir a la coordenada C ¿Ok? C dice que está a 0 en X Pero a 1.5 en Y Entonces 0 en X 1.5 en Y positivo Y ahí nos vamos a parar ¿No? No nos vamos a mover nada en Z Entonces 0 en Z Muy bien, ya tenemos las 3 coordenadas ¿Ok? Ahora el siguiente paso Obtener R Vamos a obtener primero La R O la posición De O hacia A Pero como dijimos El vector O A Sale en la coordenada 0, 0, 0 ¿Ok? Entonces ahí no hay ningún problema Solo vamos a obtener su magnitud Empecemos a obtener la magnitud De R o A ¿Ok? Entonces magnitud de R o A Se ve un poco feo ¿No? R o A pero ni modos Así se le va a llamar ¿Ok? ¿Cómo sería la magnitud? Como nuestro vector Sale disparado acá Como lo vemos acá En el diagrabo de cuerpo libre Vamos a moverlo ¿No? Sale así nuestro vector ¿No? Sale disparado así ¿Ok? Entonces Vamos a tomar la coordenada Donde llega el vector La cabeza del vector ¿No? Que sería el punto A ¿Cierto? Entonces Raíz de 2 al cuadrado Menos 1.5 al cuadrado Y más 6 al cuadrado ¿Cierto? Que esto va a ser igual Raíz de 42.25 Que esto es igual 6.5 metros ¿Ok? Entonces ya encontramos La primera magnitud De R o A De O hacia A ¿Ok? Ahora vamos a obtener R a B Acá así vamos a hacer Una pequeña resta ¿Cierto? Como dijimos En videos anteriores Vamos a restar Los valores De las coordenadas De la cabeza del vector Menos la cola del vector Entonces Esto va a ser B menos A ¿Cierto? Porque B Es donde llega el vector ¿No? Y A es donde parte El vector Entonces Parte del A Hacia B Vamos a colocar R subíndice A B Esto va a ser igual Vamos a realizar La pequeña resta ¿Ok? Menos 4 Menos 2 Sería menos 6 ¿Cierto? 1.5 Menos Menos 1.5 ¿Cuánto nos va a dar? 3 positivos ¿Cierto? Porque esto es así 1.5 Menos Menos 1.5 Esto va a ser igual A 3 ¿Cierto? Este 1.5 Es este Menos Porque le vamos a restar ¿No? Las coordenadas De la cola Pero La coordenada de la cola Es menos 1.5 Entonces Va a volver positivo Muy bien 0 menos 6 Menos 6 ¿Cierto? Muy bien Ya tenemos La posición de R a B Ahora vamos a obtener La posición de R a C ¿Ok? Esto sería R Va a ser igual C menos A ¿Cierto? 0 menos 2 Menos 2 1.5 Menos Menos 1.5 3 positivo Como acá ¿No? 0 menos 6 Menos 6 ¿Ok? Muy bien Ya tenemos la posición De estos dos vectores ¿Cierto? Ahora que sigue Obtener su magnitud ¿No? Pero nos regresamos Otra vez acá En R o A Para obtener El unitario ¿Ok? Voy a ir cortando Los videos Solo voy a hacer Un procedimiento Completo El resto Ya voy a ir cortando ¿Ok? Bueno En videos anteriores No he cortado Ni un pedazo Del video Sino que Ahí muestra Todo el procedimiento De principio Hasta fin ¿Ok? De como empieza Hasta como obtener Los resultados Pero como ya llevamos Varios videos Los que ya se suscribieron A mi canal Pues creo que ya Van viendo Como se hace Estos ejercicios ¿Ok? Muy bien Entonces R o A Voy a hacer Todo el procedimiento Pero en R a B Y R a C Ya no lo voy a hacer Sino que lo voy a ir Cortando el video Muy bien Procedemos a obtener El vector unitario De R o A Unitario De R o A Esto va a ser igual Vamos a dividir La posición del vector Con su magnitud ¿Cierto? Entonces 2 entre 6.5 En I Menos 1.5 Entre 6.5 En J Más 6 Entre 6.5 En K Ok Ya tenemos El vector unitario De R o A Ahora ¿Qué sigue? Multiplicarlo Por la magnitud ¿No? O por la fuerza Del vector F o A ¿Ok? Esto va a ser igual A F o A Multiplicarlo ¿Por quién? Por el unitario ¿Cierto? 2 entre 2 2 entre 6.5 En I Menos 1.5 Sobre 6.5 En J Más 6 Entre 6.5 En K Ahora Vamos a multiplicarlo Esto Por cada uno De los vectores cartesianos ¿Cierto? Vamos a dejarlo En decimal ¿Cuánto nos da acá? Nos da 0.30 76 De F o A En I Menos 0.2307 De F o A En J Más 0.9230 De F o A En K Muy bien Ya tenemos El vector cartesiano De F o A Esto es lo que nos va a servir ¿Cierto? El vector cartesiano Ahora Vamos acá En R a B ¿Ok? Así va a quedar El vector cartesiano De F a B Muy bien Como dije Voy a estar cortando El video Ahora vamos a ir En R a C De igual forma ¿No? Ok Así va a quedar R a C ¿Cierto? Que sería La fuerza De F a C Y obteniendo ya El vector cartesiano Muy bien ¿Qué otra fuerza Nos falta por obtener? La de W ¿Cierto? Vamos a colocar acá W Va a ser igual A menos W Que esto va a ser igual Menos 147.15 En K Bueno Solo así ¿No? Simplemente así Convertirlo a vector cartesiano Como está actuando En el eje Z Pues sabemos que sería K Y negativo ¿Cierto? Muy bien Ahora Lo que vamos a proceder A realizar Es la sumatoria de fuerzas X, Y, Z ¿Cierto? Ahora empecemos A realizar la sumatoria Muy bien Para que nuestra partícula Este en equilibrio Vamos a tomar Todas las fuerzas O todo el cartesiano Y J Y K Lo vamos a agrupar Digamos En cada uno De sus términos ¿Cierto? Aquí Termino I Termino J Y termino K Muy bien En FOA Tenemos I Si verdad 0.3076 De FOA FAB Tenemos I Si verdad La de menos 0.6666 De FAB Vamos a tomar 4 decimales Para aproximarlos Más al resultado ¿Ok? FAC Tenemos I Si verdad Menos 0.2857 De FAC Hay alguna otra fuerza No verdad Igual a 0 Muy bien Ahora voy a ir cortando El video ¿Ok? Muy bien Así va a quedar En cada uno De sus términos ¿Cierto? Sumatoria de fuerzas En Y Que sería Vamos a tomar Todo el cartesiano J Sumatoria de fuerzas En Z Vamos a tomar Todo el cartesiano K Muy bien Este 147.15 Pues va a ir a dejar En la sumatoria de fuerzas En Z Ahora El siguiente paso Resolver este pequeño ejercicio ¿Cierto? ¿Cómo? Acá lo más conveniente Como son 3 incógnitas En cada una De sus términos Tanto en I En J Y en K Pues el método más fácil O el método más conveniente Sería El método de Gauss El método de Gauss-Jordan O la regla de Cramer ¿Ok? En este caso Pues como es un tutorial Si utilizamos la regla de Cramer Pues vamos a tardar un buen ¿Ok? Bueno Por el momento Voy a utilizar Excel Voy a pausar tantito el video Ok Ya estamos acá en Excel ¿No? Ya coloqué acá los valores ¿No? De la matriz Bueno Vamos a colocar así IJK FOA FAB Y FAC Ok Y vamos a colocar la matriz Aquí va a ir la sumatoria de fuerzas En X En la primera fila Acá ¿No? 0.3076 Menos 0.6666 Menos 0.2857 En la segunda fila Va a ir la sumatoria de fuerzas En Y Menos 0.2307 0.3333 0.4285 Y en la tercera fila Va a ir la sumatoria de fuerzas En Z ¿Ok? Acá Muy bien Ahora Como ven Aquí puse las fuerzas ¿No? Y acá en la otra columna Vamos a colocar Si hay algún número Aparte ¿No? La igualación Acá en la sumatoria de fuerzas En X Igual a 0 ¿No? Vamos a colocar 0 Sumatoria de fuerzas En Y Igual a 0 ¿No? Vamos a colocar 0 Pero en la sumatoria de fuerzas En Z Estas tres cinco bonitas Va a ser igual A 147.15 Positivo ¿Cierto? Entonces vamos a colocar acá 147.15 Muy bien Ahora ¿Qué sigue? Resolver ¿No? Vamos a utilizar el método de la inversa Ok Caso En mi PC O en mi computadora Voy a presionar Control más Shift Pero hay computadoras Que solo funcionan con Shift Porque debemos de presionar Shift Bueno Presiono Control más Shift Jalo tres Y Jalo hacia abajo tres Ok Vamos a seleccionar Tres filas Tres columnas Muy bien Así Pero manténlo presionado Control más Shift O manténlo presionado Shift Ok Vamos a ir acá Matemáticas y trigonometría Vamos a darle en la opción M inversa Te aparece esto Seleccionas la matriz De los valores ¿No? Le das aceptar Muy bien Ya nos dio la matriz inversa Ahora para obtener los valores Presionas otra vez Control más Shift Jalas hacia abajo tres Ok Vamos a ir acá de nuevo Matemáticas y trigonometría Vamos a darle en la opción M mult Te aparece esto Matriz 1 Matriz 2 En matriz 1 Vamos a seleccionar esto Ok La matriz inversa Vamos a clicar Matriz 2 Y seleccionamos el valor ¿No? De acá La igualación de la sumatoria de las fuerzas Ok Le das aceptar Ok Ya nos dio las fuerzas Dice que FOA vale 318.8 Ok Si lo redondeamos Pues va a quedar 319 ¿Cierto? FAB 110 N Y FAC Y FAC 85 Vamos a comprobar Si realmente estamos bien Ok Voy a ir acá en el libro Donde están los resultados Dice que FOA 319 N 318.8 Si lo redondeamos 319 FAB 110 N 110 N FAC 85.8 85.8 Entonces Si estamos bien Bueno Bueno como les dije En mi caso Pues voy a utilizar Excel Porque es un tutorial ¿No? Pero Esperen mi próximo video Que voy a subir esto Utilizando el método de Cramer Y el método de Sarros Ok Bueno sería todo Por este pequeño tutorial La verdad Como digo siempre No se explicar bien Como un profesional Pero hago lo que se puede Espero que le hayan entendido Que te haya gustado mi video Si te gustó Si te agradó mi video Suscríbete a mi canal Y déjame un comentario positivo Y un like Para que pueda crecer Más y más El canal Con tu comentario Y con tu suscripción Me apoyarías Dándome más ánimos De subir más videos De estos Queremos llegar Al reto De los mil suscriptores Ok Sería todo Por este día Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Bye bye